Hola a todos los seguidores en mi red social, en Facebook y en Instagram, lo mejor para ti en este día Les tengo el mejor live que he podido preparar del año 2020 De entrada te lo voy diciendo, así que quiero que te prepares para lo que me vas a escuchar decir hoy El mejor live del año lo vas a escuchar el día de hoy La tarea que te pongo de entrada es que quiero que lo compartas y lo vuelvas viral Para que me ayudes a llegarle a muchas personas con esos cimientos que te voy a sembrar hoy ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? Seguidor en Instagram, me lo prometes, muchos carazoncitos acá y muchos carazoncitos acá Me lo prometes, seguidor en Facebook, ayúdame a volverlo viral porque te voy a entregar una información valiosa Para ti, porque hoy te voy a hablar de esos alimentos que son inocentes Que inflaman tu cuerpo y tú no sabías Y tu mamá que le duele la espalda, que le duelen las caderas, que le duele la cabeza Esa prima que le duele el colon, que todo le cae mal Esa persona que sufre de artritis reumatoidea, que se le inflaman sus coyunturas No sabía lo que yo te voy a enseñar hoy Entonces, por favor, quiero que lo compartas Porque yo hoy, de entrada, y te lo estoy diciendo, de entrada Voy a darte el mejor live del año 2020 Hace un par de meses, no, un mes, hice dos videos Uno sobre errores al desayuno y errores al almuerzo Que se convirtieron en virales en Facebook Más de 3 millones de reproducciones cada uno Ahora quiero que me ayudes con esto, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, corazoncitos aquí, corazoncitos aquí Alimentos que inducen dolor, inflamación Y tú no sabías y seguramente tú los consumes ¿De acuerdo? Muy bien, de antemano decirte Quien te habla el médico Oscar David Hurtado Yo soy médico y yo tengo una maestría en nutrición A mí me suelen confundir con nutricionista Obviamente amo la profesión de los nutricionistas Pero yo no soy nutricionista porque yo soy médico Yo soy médico y yo he hecho una maestría en nutrición Entonces el título que me entregan en la Universidad de Barcelona Es médico y nutriólogo Esa es como la diferencia Los nutricionistas son profesionales de la salud sumamente importantes Pero ellos no hacen la medicina Ellos no son médicos Y los que somos médicos y hacemos nutrición Somos los nutriólogos O médicos nutriólogos O médico máster en nutrición Ese es mi título Y por eso yo hablo desde lo médico Y desde lo nutricional Ese es mi mundo Muy bien, he escrito un libro Que se llama Sopita Pangorda Secretos para una pérdida de peso exitosa Un libro muy hermoso Que lo puedes comprar por Amazon Si no estás en Colombia Lo puedes comprar en mi página web www.droscardavidhurtado.com Y lo puedes comprar también En la librería nacional aquí en Colombia Entonces, dedicatoria Sopita Pangorda Un libro muy bello que he escrito Y que yo sé que está transformando los corazones De las personas que lo están leyendo Compromiso también para que lo leas ¿Listo? Bueno, muy bien Entonces empecemos Moira Méndez Desde Bolivia Te mando un abrazo Juana Isela Falcón Hola doctor, buenas tardes Un saludo desde Tula, Hidalgo, México A ti también Juana Un abrazo para ti Lunita Luna Janet Vane Nenabik Sandra Kali En Facebook Rachid Duhuit Gracias por los consejos Rachid Duhuit A ti un abrazote muy grande Lili Vergara Amadori Bueno, muchas personas que se van conectando Ya 384 en Facebook 73 en Instagram Hola, saludos desde Colombia Kelly A ti te mando un abrazo Desde Canadá Un abrazo Claudia Para ti también Desde España Ya está muy de madrugada Andredita Gracias por escucharme Prometo entregarles hoy un video hermoso Un live hermoso Por favor Compártelo Bueno, mucha atención Llega a mi centro médico Voy a empezar con una historia Llega a mi centro médico Una paciente Que se queja de dolor En su cuerpo Y este caso No se aleja de muchos de ustedes Que de pronto se quejan De que les duele la espalda Que no duermen bien Que manejan mucho estrés Mucha angustia Le duelen las articulaciones De pronto has ido al médico Te han hecho exámenes Y te han concluido Que sufres de artritis reumatoidea O de lupus iritematosusistémico O te han dicho Que tiene alguna enfermedad reumatológica Que de hecho son más de 100 O de pronto te han dicho Que sufres de inflamación crónica Y esta es la causa De esos dolores Que tú tienes Hoy por hoy Y entonces Hoy vamos a hablar De esos 5 alimentos Que tú no sabías O esos grupos de alimentos Que tú no sabías Que más inducen a la inflamación Y no lo sabías Así que Quiero que tomen nota Y estén muy atentos Entonces Atención Las enfermedades reumáticas Abarcan más de 100 Diferentes O sea Las enfermedades Que más producen dolores En el cuerpo Su foco son Las articulaciones Los tendones Los ligamentos Los huesos Los músculos Y en ocasiones Órganos internos Es decir Por ejemplo El hígado Se puede inflamar Y hoy te voy a enseñar Cómo darse cuenta Cuando tus órganos Están inflamados Es decir Cuáles son los exámenes Que tú necesitas Tener o saber Para saber Si hay inflamación Y en ocasiones Y es importante Reconocer La misma obesidad El mismo sobrepeso Es un estado Crónico De inflamación Permanente Es decir De que El sobrepeso Y la obesidad Es un estado crónico De inflamación Permanente Muy bien Entonces Atención Cuando yo hablo De inflamación De base Estoy hablando De que existe Muy probablemente En la persona Un dolor Normalmente Cuando hay una inflamación Hay un dolor Pero hay personas Que tienen Inflamación Y no Tienen dolor Por ejemplo Una persona Con sobrepeso Y obesidad Tiene una inflamación Crónica persistente Entonces La pregunta ¿Cómo puedo saber Doctor Oscar David Que yo internamente Tengo Tengo Una Inflamación? Entonces Exámenes Que tú debes Detener O que tú deberías Detener Para saber Si estás Inflamadita El primero Un examen Muy sencillo Que se llama Una hemograma Un hemograma Con velocidad De sedimentación Globular Es un examen De sangre Donde Popularmente Se conoce Como cuadromático Y se manda A hacer una velocidad De sedimentación Globular Si esta velocidad Sale alta Por encima de 15 Por encima de 20 Podemos hablar De que en tu cuerpo Hay un proceso De inflamación Pero también Hay un examen Que se llama La proteína Se reactiva Ese es otro examen Económico Que se manda A hacer de sangre Y si sale alto Por encima de 5 Hablábamos De un proceso De inflamación Seguramente La persona Internamente Así no tenga dolor Está inflamado Por ejemplo Las transaminazas Que es el examen Del hígado Las transaminazas Es un examen Que se manda a hacer Transaminaza pirúvica Doxoloacética Son exámenes de sangre Si salen por encima De 40 De 50 Estamos hablando De que tu hígado Está inflamado Y probablemente Tiene algo Que en medicina Llamamos Esteatosis hepática Es decir Inflamación Hígado graso O esteato Hepatitis Que es el hígado graso Y que hay un proceso De inflamación En él Entonces Las transaminazas Altas También nos hablan De un proceso De inflamación Especialmente En el hígado Un examen Que son los triglicéridos Oye Que ya estamos Hablando de exámenes Sencillos Los triglicéridos Cuando tus triglicéridos Están altos Aquí también Hablamos De que internamente Hay un proceso De inflamación Junto con esto Cuando te mandamos A hacer la insulina Insulina pre Insulina post Si tu insulina Al examen de sangre Te sale por encima De 5 Pre Y por encima De 15 De 20 Después de la carga Estamos hablando De que internamente Hay un proceso De inflamación Y que decir De un examen Que hoy por hoy Lo estamos solicitando Mucho Que es el cortisol El cortisol También se eleva En muchas enfermedades Por ejemplo Una que se llama La enfermedad de Cushing Pero en este caso En personas que manejan Mucho estrés Mucha angustia Y mucha zozobra También se eleva También se eleva Estos niveles Del cortisol Y esto habla De un proceso crónico De inflamación De esa atención Lo anterior Es para decirte Que hay exámenes De sangre Que tú te puedes hacer Para determinar Si internamente Tienes un proceso De inflamación Si tienes algo Que se llama Una inflamación Crónica persistente Pero doctor Oscar Más sencillito ¿Cómo puedo saber Yo Que tengo Un proceso De inflamación? Lo puedes saber Con una cinta métrica Tú te puedes medir La circunferencia De la cintura Y si la circunferencia De tu cintura Da por encima De 90 centímetros Esto nos está hablando De que ya tienes Un sobrepeso Y tanto el sobrepeso Como la obesidad Es un estado De inflamación Crónica persistente Entonces Y si hay dolores Muy difícilmente Te mejorarás Y ya Aquí ya regresamos Por favor Si me están escuchando bien En Facebook Un dedito para arriba Parece que yo Pero ya la retomamos Entonces un dedito Para arriba Si me estás escuchando Si me estás escuchando bien Bueno muy bien Y mil disculpas Si no es que necesito Que los dos estén conectaditos Porque lo que se viene Ya es lo más importante Bueno muy bien Atención a esto Vamos a hablar De los cinco grupos De alimentos Atención que esta es la parte Más importante No te preocupes Seguir ahora en Facebook Que todavía no he dicho Lo más importante Vamos a hablar De los cinco grupos De alimentos Que más Inflaman tu cuerpo Y tú No sabías Si me estás escuchando bien Un dedito para arriba En Facebook Por favor Cinco grupos de alimentos Que inflaman tu cuerpo Y tú no sabías Entonces El primero Y muchas carazancitas aquí Y muchas carazancitas aquí El primero Tiene que ver Con un examen Que enseñé anteriormente Que se llama La insulina Alimentos Que más Elevan La insulina Son los alimentos Más altamente Inflamatorios Óyelo bien Alimentos Que elevan La insulina Entonces Por favor Toma nota Se llama El grupo De los carbohidratos Simples Y su majestad El azúcar Si tú Tienes Dolores Corporales Coloquemosle Nombre Fibromialgia Reumática Coloquemosle Nombre Artritis Rematoidea Coloquemosle Nombre Lupus Irritematoso Sistémico Coloquemosle Nombre Coloquemosle Síndrome De fatiga Crónica Y coloquemosle Nombre Más Menos Menos Taquilleros Coloquemosle Nombre Como por ejemplo El mismo colon Irritable Coloquemosle Migraña El azúcar Es de esos alimentos Que más inflaman El cuerpo ¿Por qué? Porque persistir Con tu insulina Elevada Con tu insulina Por encima de 5 Por encima En ayunas Y por encima De 20 Después del desayuno Después de la carga Esto es una manifestación De inflamación Entonces Carbohidratos simples Y de la mano Del azúcar Producen inflamación Entonces Si tú tienes A tu mami Que le duelen Los huesos Que le duele El cuerpo Dile por favor Que no consuma Alimentos que contengan Azúcar Doctor Desbarájamelo Como por ejemplo Atención O alimentos que Eleven rápidamente La insulina Primer alimento Las frutas Y las verduras Son y siempre Han sido Para comerse Más no para tomarse Es decir Los jugos Y los licuados De verduras Y los batidos De verdad Estamos hablando De cositas criollas No cosas Complejas Jugos Licuados De verduras Y los batidos Elevan mucho La insulina Y esto favorece Inflamación crónica Persistente Es decir Que mi propuesta Es cómete La fruta Cómete La verdura Cómete La proteína Pero no la compres En polvo Y no la licúes Primer mensaje Evita los licuados Recuerda El proceso De tu digestión Empieza En la masticación Muy bien Segundo Mensaje Segundo mensaje Es muy importante Disminuir El consumo De harinas refinadas Uno de los alimentos Que más le ha hecho Daño a la nutrición Moderna Es haberle quitado La cáscara A los cereales Haberle quitado La cáscara Al arroz Haberle quitado La cáscara Al trigo Haberle quitado La cáscara A los cereales A la avena Haberle quitado La cáscara A esos alimentos Y estarnos comiendo El endospermo El almidón Hace que se libere Tanta insulina Que favorezca La inflamación Preferimos Alimentos integrales Por encima De alimentos refinados Entonces Segundo alimento Que dispara mucho La insulina Harinas Refinadas Harinas Refinadas Es decir Arroz blanco Pan blanco Doctor Oscar David Y el gluten Atención El gluten Que lo contiene La avena La cebada El trigo El centeno Pueden inducir Inflamación En personas Sensibles Al gluten Pero de 10 personas Una o menos Son sensibles Al gluten Entonces No son todos Entonces Pero si Mi propuesta Es Enamoremonos De los alimentos Integrales Y evitemos Tanta harina Refinada Esa es la propuesta Muy bien Entonces Primero Tenemos los jugos Los licuados Evitar su consumo Si queremos Disminuir dolor Evitar las harinas Refinadas Comer más harinas Integrales Tercero Su majestad El azúcar En la época De Jesús Un ser humano Se consumía Una libra De dulce En miel Al año Actualmente 180 libras De azúcar Por persona No azúcar Dulces Helados Pasteles Chocolatinas Agua Panela La agua Panela También es azúcar Y también va a liberar Mucha insulina Favorece la inflamación Entonces No bebidas dulces No bebidas azucaradas Y el cuarto Alimento que induce La inflamación Es la leche de vaca Y peor Si está deslactosada Doctor Oscar David ¿Por qué? Por el mismo fenómeno De la insulina Recuerda que el 60% De la composición De la leche de vaca Es lactosa Y además de que Se considera como un carbohidrato Cuando tú la deslactosas Es decir Cuando liberas La galactosa Y la glucosa Porque recuerda Que la lactosa Es un disacárido Es un azúcar Que son dos en uno Glucosa y galactosa Cuando tú la hidrolisas Queda libre la galactosa Y la glucosa Y esto va a inflamar Tu cuerpo Porque vas a hacer disparos De insulina Entonces Si tú estás buscando Atención Mejorar el dolor A cualquier nivel Ponle dolor de cabeza Llámalo Es que es más Te hago una confesión Esto que te estoy enseñando Yo se los enseño A mis pacientes Para lograr una pérdida De peso exitosa Y te la pongo Así de sencilla Era el caso De una paciente Con un sobrepeso importante Que llega a mi consulta Y me dice Doctor Oscar Desde Óyelo bien Óyelo bien Doctor Oscar Desde que usted Me enseñó a comer mejor No me volvió A doler la cabeza Y ella Nunca me consultó Por dolor de cabeza Ella me consultó Porque quería Bajar de peso Y para mí No fue sorpresa ¿Por qué no fue sorpresa? Porque Si tú comes correcto Te desinflamas Y si te desinflamas Muchos de esas enfermedades Que producen dolor Mejoran Doctor Oscar Se está diciendo Que una persona Con enfermedades Rheumatológicas Debería comer mejor Claro A mí me parece Que es un error Que tu reumatólogo Diga que puedes comer de todo Error desde la humildad No estoy juzgando Al reumatólogo Ni al médico especialista En esta área No estoy juzgando Solamente estoy diciendo De que nosotros Los médicos Deberíamos Acompañar siempre A los pacientes Y hacer del alimento La principal medicina No estoy diciendo De que esa persona Que tiene estas enfermedades No deba tomar Los medicamentos De hecho Son importantes Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si en lugar De estar tomando Tanto medicamento Hacemos el paralelo De tu nutrición Con los medicamentos Y vamos Disminuyendo la inflamación Y ¿Sabes qué es el reumatólogo Cuando disminuye tu inflamación? Como disminuye el dolor Él comienza a disminuir Tu prednisolona Él comienza a disminuir El metrotexate O sea Hablando de medicamentos Convencionales Él comienza a disminuir La dosis de aplicación De los medicamentos biológicos Y si tú lo manejas Desde la nutrición Perfecto Es que Haz el ensayo No me creas Haz el ensayo Come mejor Corrige Haz Devuélvete Cuando terminemos este live Devuélvete Revisa el video Desde el principio Y comienza a corregir Mándale el videito A tu mami A tu suegrita Que lo vea Su suegrita hermosa Usted que tiene tanto dolor Vea este video Que hizo el doctor Oscar David Que seguro te va a ayudar mucho Dile que lo ensaye Por un mes Que se aleje De lo que le voy a enseñar Y coma lo que le voy a enseñar Que no me haga caso Solamente mire el video Bueno Y haga lo que Estoy diciendo en este momento Y te prometo Y firmado por notaría Que el dolor La inflamación merma Y si la inflamación merma Mejora el dolor Y muchos carazancitos aquí Muchos carazancitos aquí Y apenas estamos empezando Apenas estamos empezando Porque vamos a pasar Al segundo grupo de alimentos Entonces Carazancitos aquí Carazancitos acá El primero es Corregir los alimentos Que más elevan insulina No jugos No licuados No batidos No harinas refinadas Preferimos harinas integrales No consumimos azúcar Ni bebidas dulces Ni agua panela No leche de vaca Eso es importante Cuando queremos Desminuir la inflamación Atención Que este es muy importante Yo creo que Esta segunda Es la más importante Así que quiero que estén atentos Esta segunda Es la más importante Y esto es pura ciencia Lo que te voy a decir A continuación Así que Para que me inspiren Corazancitos aquí Hasta que se te forme Un callo acá Corazancitos aquí Corazancitos acá Alimento que científicamente Está demostrado Que inflama tu cuerpo Atención a la frase Son los comunes Son los comunes Y corrientes Son los comunes y corrientes Omegas 6 El omega 6 El ácido linoleico Los omegas 6 Las grasas Poliinsaturadas De la familia De los omega 6 Entonces Les voy a hacer un resumencito De conceptos de nutrición Existen tres grandes grupos De ácidos grasos Ácidos grasos Omega 9 Omega 3 Y omega 6 Y están los ácidos grasos saturados Están Los saturados Que son ácidos grasos De esta familia Pero están los insaturados Que se dividen en Monoinsaturados Y poliinsaturados Esto que te estoy enseñando Lo enseñé En el simposio Que tuvimos la semana pasada De Come Conciencia Pero que quiero que te aprendas Que en los insaturados Está la familia De los Poliinsaturados Que son La familia Del omega 6 Y omega 9 Entonces Atención a la historia Tú y yo Venimos De una mujer Y un hombre Paleolítico Que en esa época La relación Entre omega 6 Y omega 3 Era 1-1 Máximo 2-1 Es decir Por 2 omega 6 Se consumía 1 omega 3 Actualmente Estamos en una Desproporción De 24-1 24 omega 6 Que son moléculas Proinflamatorias Por 1 omega 3 Esto es supremamente importante Por eso Desde el principio Quiero que te quedes Recordando el mensaje Que este va a ser El tutorial Más importante Del año Por eso Quiero por favor Que lo compartas Si tú tienes En tu sangre Mucho omega 6 Y tienes Muy poquito Omega 3 Estás Inflamada Y estás Con todo Para desarrollar Un proceso De su inflamación Y que no mejores Del dolor Doctor Oscar David Explícanos ahora Cuáles son los famosos Omega 6 ¿Preparados? Los omega 6 Son los famosos Aceites De cocina Los aceites Amarillos Los aceites Que tienes En la cocina Como por ejemplo Canola Gourmet Girasol De maíz Esos aceites Que son de semillas Son omega 6 Y son altamente Inflamatorios Es por eso Que preferimos Aceites De frutas Versus Aceites de semillas ¿Por qué? Porque los aceites De frutas Como el aceite De oliva Que es rico En omega 9 Que es un ácido Graso monoinsaturado Rico En una molécula Que se llama El ácido oleico Este es Antiinflamatorio Al igual Que el omega 3 Que es rico En DHA Y en EPA Que son ácidos grasos De cadenas largas De la familia omega 3 Antiinflamatorio Es por eso Que un paciente Con un proceso De inflamación crónico Debe de consumir Omega 3 Idealmente Entre 1 Y 3 gramos Y idealmente Que tenga antioxidantes Y que venga De un animalito Que se llama El krill Por ejemplo Aquí en Cali En mi centro médico Tenemos un omega 3 Especialmente del krill Rico en antioxidantes Y lo puedes conseguir En el teléfono 311-371-8996 Bueno Aquí en Colombia Si estás en Colombia 311-371-8996 Y recuerda Que allí también Puedes pedir cita Conmigo Esto que te estoy enseñando También yo lo escribí En su pita Para engordar ¿No? Recuerda que ese es Un libro hermoso Que yo he escrito Espero ya lo estés leyendo Y si no lo estás leyendo Que sea un motivo Para que lo compres Y me mande la fotico Para yo compartirla Lo puedes comprar Por Amazon Si no estás en Colombia Pero si estás en Colombia Lo puedes comprar Autografiado con nosotros En www.doctoroscardavidurtado.com O lo puedes comprar En la librería nacional Un libro muy hermoso Que yo sé que te va a encantar Eso que te estoy enseñando Yo lo escribí Porque hay un capítulo Que se llama Conceptos básicos de nutrición Es el capítulo número 6 Entonces allí te enseño Una forma fácil De comprender Esto que te estoy enseñando A continuación Diferenciar omega 9 Omega 3 Y omega 6 Entonces Volviendo al tema De las grasas Los omega 6 Producen inflamación Porque liberan Tromboxanos Y prostanglandinas Dos palabritas Que no quiero que te aprendas Pero si quiero que sepas Que esto de base Tiene mucha ciencia Para los médicos Que están conectaditos En este momento Entonces preferimos Aceites de frutas Por encima de aceites De semillas Pero doctor Oscar David Tú nombraste el aceite De oliva Y los otros Aguacate y coco Son buenas opciones Lo que pasa es que el coco El coco A pesar de que a mí me gusta Es un ácido graso Saturado De cadena media Y este ácido graso De cadena media Que se llama El ácido láurico Algunos estudios No lo han sacado Bien librado Y otros sí Lo han sacado Bien librado Y yo todavía Estoy con la incertidumbre Yo lo que sugiero Es no al exceso Si se puede consumir Aceite de coco Pero el mejor El definitivamente mejor Es el aceite de oliva Y atención Que aquí viene otro mensaje importante Y muchos corazones acá Y muchos corazones acá Porque este tema No es de que el doctor Dijo que hay que consumir Aceite de oliva Voy a comprar cualquier aceite de oliva No Atención a lo siguiente Existe un compuesto Del aceite de oliva Que se llama Óleo Cantal Eso quiero Eso quiero Que te quede en el corazón Óleo Cantal Este es una sustancia Que se ha relacionado Con la inflamación Es decir Con regular el proceso De la inflamación Del cuerpo Entonces ¿Cuáles son los aceites de oliva Que más Óleo Cantal Tienen? ¿Preparados para el mensaje? ¿Sí? A ver los corazones Acá Y los corazones acá Los que el punto de acidez Está por debajo de 0.8 Doctor ¿Qué has dicho? Cuando tú compras un aceite de oliva Ese aceite de oliva Te debe de entregar El punto de acidez Si no te tiene el punto de acidez No lo compres Ese aceite de oliva Debe estar en un recipiente de vidrio Ese aceite de oliva Debe estar en tapa oscura Para ver de qué Su poder antioxidante Se conserve Debe de hacer de oliva extravígen Es decir El primer prensado Es coger la oliva ahí Y el primer prensado Ese es el que más Punto de acidez tiene Y ese es el más antiinflamatorio Entonces Mi recomendación es Fíjate Que ese aceite de oliva Que tú compras Que ojalá venga De la madre patria De España Tenga un punto de acidez Por debajo de 0.8 Y que a la extracción Del primer prensado En frío Extra virgen Y venga En recipiente de vidrio Y venga en tapa oscura O en recipiente de helado Plata también Pero oscuro Ese es el ideal Para mejorar los procesos De inflamación Entonces Dicho esto Debemos de disminuir El consumo De aceites Amarillos Y preferir El aceite de oliva Es muy importante Si tú Padeces de dolores crónicos Y te voy dando Un dato Importante Atención Otro dato Es que este live Está lleno de datos Por eso quiero Por favor Que lo compartas Tu compromiso Para conmigo Es compartirlo Tú en Facebook Y tú en Instagram Compartirlo Atención Una combinación Poderosa Para el manejo Y el aceite de oliva Y el dolor Entonces Ahí te entrego ese dato Sí claro Hay aditivos Que ya te voy a enseñar La púrcuma El jengibre Ya te lo voy a enseñar Pero ahí te doy el dato Combinar aceite de oliva Con alimentos ricos En omega 3 Muy bien Apenas vamos en el segundo ¿No? Ya llevamos media hora Así que Muchos corazoncitos Aquí Muchos corazoncitos Acá Atención a esto Atención a esto Tercer grupo De alimentos Que más elevan La inflamación 600 personas Conectadas En Facebook 165 Conectados En Instagram Es decir Que estamos llegando A 760 personas En este momento Conectaditas Mucha atención Alimentos Que más inflaman El cuerpo Esta frase A mí me encanta De hecho Voy a escribir Un libro Con esta frase El veneno Lo hace La dosis Los excesos Los excesos Inflaman El cuerpo Doctor ¿A qué te refieres? Mijita Dele hartas sopas A niña Para que la engorde Sopita Para engordar Un alimento Muy típico Latino Como el Sancocho Que es un Cóctel De harinas Un alimento Muy típico Colombiano Como la bandeja Paisa Que es un alimento Muy cargado De proteínas Y grasas Saturadas Es decir Todo lo que sea Exceso Inflama Al organismo Cuando tú Te preparas Una sopa Y esa sopa Tiene papa Yuca Carracacha Arroz Banano Es un exceso Eso es veneno Cuando tú Te haces Una bandeja Paisa Que tiene Chicharrón Carne de cerdo Es el chicharrón No sé si en otros países Cómo se llama Carne molida Huevo Chorizo Eso es un exceso Sumado a eso La bebida Dulce O aquí en Colombia Es la mazamorra Que es leche No es que No Dios No 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 es inconcebible Llega la noche Va a llegar toda Distendida Inflamada Con dolor Los excesos Y cuando yo hablo De excesos También estoy hablando De poquitos Porque a poquitos Es exceso Por ejemplo Tengo un paciente Que es pastelero Entonces claro Tiene que probar Lo que él hace Entonces un poquitico Por ejemplo los chefs Un poquitico Un poquitico Un poquitico Y resulta que picó 20 veces Es un exceso Los excesos Entonces tienes que revisar Tu plan de nutrición Que no tenga excesos El desayuno Una proteína Una fuente de carbohidratos Una fuente de grasa El almuerzo Una proteína Una fuente de carbohidratos Una fuente de grasa La cena Una fuente de proteína Una fuente de grasa Un carbohidrato complejo Como son los vegetales Entonces recuerda Los excesos Tercer alimento Que inflama el cuerpo Y no te deja Controlar esos dolores Que puedas Que puedas tener Cuarto alimento Y muchas carazancitos aquí Y muchas carazancitos acá 185 personas conectadas En Instagram Y 607 conectados en Facebook Los alimentos procesados La salchicha La mortadela El atún Todo lo que es embutidos Enlatados Todas esas carnes frías Inflaman el cuerpo Doctor Oscar David Porque para su conservación Necesitan moléculas Que permitan Que no Que se conserve Ese alimento Como por ejemplo Son los nitritos Y los nitratos Estas sustancias Que conservan el organismo Inflaman Que conservan el alimento Inflaman tu cuerpo Por ejemplo Cuando tú tienes Una salchicha Esa salchicha Si tú revisas La tabla nutricional Los componentes Vas a encontrar Que dice Nitritos y nitratos Y resulta que Estas moléculas Es una sal Imagínate que El nitrato de potasio Que es lo que normalmente Se le agrega A las salchichas Para poder De que Se conserve Y no se adhiera Una bacteria Que se llama La bordetela Entonces cuando A esta salchicha Se le agrega El nitrato de potasio Se evita Que genere Esta infección Por esta bacteria ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede Es que en la antigüedad El nitrato de potasio Se utilizaba Como dinamita Y actualmente Se le agrega A los embutidos Para conservarlos Son moléculas Que tú en la vida Habías consumido Los venimos consumiendo Desde la época De 1970 Que llegó La revolución agrícola A nuestra mesa Entonces De los alimentos Que debes de alejar De tu plan de nutrición Si tienes inflamación Y dolor Si tú quieres mejorar Ese dolor de cabeza Ese colon irritable Esos dolores musculares Esa fibromialgia Es Ponle el nombre Que quieras Al dolor A la enfermedad Aléjate De los embutidos ¿De acuerdo? Por los nitritos Y nitratos Y las sustancias Que tiene Para su conservación Atención Último grupo De alimentos Que más Inflama El organismo Y muchos Carazóncitos Aquí Y muchos Carazóncitos Acá Atención a esto Y ya les voy a decir Qué comer No Les estoy diciendo Qué no comer Y ya vamos a pasar A qué comer Y vamos a resolver Inquietudes Ahí voy Alimentos El quinto grupo de alimentos que más inflaman el cuerpo son alimentos hechos por el hombre, alimentos industrialmente preparados, cargados de aditivos, de colorantes artificiales. Yo te he enseñado en varios tutoriales que ese color rojo que le queda a los niños luego de comerse esa paleta, ese bombón, ese color azul que le queda a tu niño luego de comerse ese helado de vainilla, esa mancha, eso es un derivado del petróleo. Los colorantes artificiales son derivados petroquímicos. El cuerpo intenta depurar y desechar esa sustancia promoviendo el proceso de depuración de toxinas y eso genera inflamación. Entonces, todos los alimentos industrialmente preparados, de paquete, lo que llamamos comida chatarra, alimentos con cargados de grasas trans, que se me olvidó contarles cuando hablaba de las grasas, que la margarina inflama el cuerpo también. La margarina, las galletas, todo lo que es jornado, pastelería, todo eso son grasas trans. Entonces, todos esos alimentos también producen inflamación. Entonces, los colorantes artificiales y los aditivos que nuestros niños comen actualmente están generando inflamación. Tú recuerdas que yo te he enseñado que estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás y la primera generación de personas jóvenes que se enferma primero que sus abuelos. Hoy, entre los 30 y 50 años, estamos viendo enfermedades frecuentes a los 80 años, me refiero a la época de 1950, de 1970. Entre los 30 y 50 años, y hoy estoy atendiendo niños entre los 10 y los 15 años, ya con enfermedades de papás, de diabetes, de hipertensión, de obesidad. ¿Hacido urico alto a los 20, a los 30 años? No, triglicéridos altos a los 20. No, eso no es normal. No tiene por qué tener una niña ni sus triglicéridos ni su colesterol alto. Eso demuestra que sus hábitos son totalmente incorrectos. Por eso la importancia de ese tutorial, por eso ese tutorial va a ser el tutorial más importante del año. Y tú me vas a ayudar a transformarlo y a convertirlo a ese nivel, ¿me lo prometes? ¿Sí? Corazoncitos aquí y corazoncitos acá. Por favor, cuando terminemos, lo compartes y lo compartes para que le lleguemos a muchas familias, ¿sí? Corazoncitos acá y corazoncitos acá. Bueno, doctor, usted habló de los alimentos que más elevan la insulina, usted habló de los alimentos que más son ricos en omega 6, usted habló de los alimentos ricos en los excesos, usted habló de los alimentos procesados y de lo que tocó el hombre, de los alimentos hechos por el hombre. Entonces, dame una solución, dame un modelo de nutrición óptima que yo pueda ejemplificar en mi vida y me ayude para desinflamarme. ¿Preparados? ¿Sí? Vamos a entregar la solución. O sea, ya te entregué el problema. Ahorita hablemos de la solución y corazoncitos y corazoncitos. Muy bien. Y de una vez te adelanto algo. El post que va a salir mañana a las 6 de la mañana tiene nombre de la solución de este live. Así que avísenle a sus amigos que me sigan por favor en Instagram, en Facebook, porque el post que va a salir mañana es la solución de este live. Ahí va. La dieta antiinflamatoria ideal, la dieta que desinflama el cuerpo, que se conoce como dieta antiinflamatoria, la que científicamente está comprobada. La dieta antiinflamatoria por excelencia se llama, a ver, los leo, vamos a ver, dieta antiinflamatoria por excelencia. A ver, yo veo en Facebook. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la dieta antiinflamatoria que más ciencia tiene a nivel científico? Y mañana te voy a entregar un compendio en el post sobre cuál debería ser. Dieta keto, dicen por allí, pues al nivel que te la voy a presentar hoy antiinflamatoria, no. Muy bien, ya por aquí ya vi una respuesta que es correcta. Miremos a ver, dieta keto como antiinflamatoria, no. O sea, desde el punto de vista científico hay más ciencia. Merlades me dice que tengo una sombrisa muy linda. ¡Muy bien! Muchas gracias, mi Merlades. Muchas gracias, es con todo el amor. Vegetales y frutas, dice Maggi. Un abrazo desde Bogotá. María, por aquí ya me están diciendo. Comida real, muy bien. Mile, pero ya te voy a decir el nombre. Comida real, comida real. Pero hay una dieta que es antiinflamatoria, científicamente documentada. Ya en Instagram me consigues como medicina nutricional oficial. Ayuno intermitente me gusta, pero no es una de esas dietas que científicamente estén, digamos, protocolizadas como antiinflamatorias. Comida real, cetogénica, natural, fuera de aromas y azúcar, frutas y verduras. Gracias Dios te bendiga. Tan bello. Agua. Muy bien, la respuesta se llama la dieta mediterránea. Y muchos aplausos por aquí y por ahora aplausos por acá. La dieta mediterránea es la que científicamente se ha comprobado que mejora mucho la inflamación y el dolor. Mañana prometo subirte un post sobre cómo diseñar óptimamente una dieta mediterránea. ¿Sí? ¿Sí? Igual te voy adelantando algo. Es verdad de que la dieta mediterránea, los alimentos son frescos, no hay procesados, hay abundantes frutas, hay abundantes verduras, hay abundantes hortalizas. Se conjuga con nutrientes ricos en vitamina D, en vitaminas del complejo B, ácido fólico, magnesio. Es decir que es bueno suplementarse. Por ejemplo, cuando hay déficit de vitamina D, es bueno suplementarlo. De hecho, muchas personas que tienen dolor e inflamación deben de suplementarse con vitamina D, pero es bueno primero saber en qué nivel estás. 700 personas conectadas en Facebook, 200 en Instagram. O sea que vamos muy bien. O sea que vamos muy bien. Es muy importante lo que te decía, cuando hay dolor e inflamación, es importante revisar los niveles de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D. Es muy importante para definir si necesitas o no manejo. Recuerda que en Sopita Pangordar, en el libro que he escrito, hay muchas de estas recetas y muchos de los planes de nutrición del recetario que yo te tengo al final. Lo puedes ejemplificar porque Sopita Pangordar no solamente es un libro que habla de secretos para una pérdida de peso exitosa, sino que te ayuda para que tú comas mejor para siempre y mejores de muchos de esos síntomas que tanto te mortifican. Recuerda que Sopita Pangordar la puedes comprar en Amazon, si no estás en Colombia. Lo puedes comprar también en www.doctoroscardavidhurtado.com y lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia. Sopita Pangordar es un libro muy hermoso que yo he escrito para ti con mucho amor. ¿Cómo te parece que, antes de que pasemos a las preguntas, voy a enseñarte algo importante? Las especies, como el jengibre, como el romero, como la cúrcuma, el curry, favorecen y mejoran la inflamación también. Especialmente la cúrcuma tiene una molécula antioxidante que es la curcumina y tiene un papel bien interesante en el proceso de inflamación. Entonces, los productos con cúrcuma ayudan mucho, los productos ricos en omega 3 ayudan mucho. También es muy importante reconocer que las frutas, las verduras de todos los colores, el tomate, las frutas amarillas, las de hoja oscura, el repollo, el brócoli, las coles de bruselas, el té verde, el chocolate negro, también puede favorecer y mejorar la inflamación y el dolor. Entonces, mañana POTS sobre dieta mediterránea para que este tema quede totalmente organizadito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, a partir de este momento, quiero ayudarte con las preguntas que tengas por bien hacerme. Así que, por favor, a partir de este momento, muchos corazoncitos aquí, corazoncitos acá y las preguntitas me las hacen acá. Le mando un abrazo y amo mucho a mi padrecito que está conectado, Fernando Hurtado. Te amo mucho, Padre, que Dios te siga bendiciendo y gracias por estar ahí escuchando. Espero que le pongas mucha atención. Recuerda que el café lo preferimos amargo. El café lo prefiero amargo. No le agregamos azúcar ni agua panela. Yo le dije a mi papá, papá, el café sabía lo que sabe, sabe amargo, no hay necesidad de endulzarlo. ¿Sí? Tú ya sabes. Bueno, muy bien. Entonces, pregunta. Dice, a ver, yo veo por acá, hola, Doc. Bueno, es que pasa muy rápido. También como educar y dice, ¿cómo tomar la cúrcuma? Bueno, tú la puedes conseguir en el tubérculo, pero también tú la puedes conseguir en capsulitas. Si la consigues en capsulitas, ya viene entre 200 y 400 miligramos. Y una dosis entre 200 y 600 en el día es correcto. ¿Cómo desinflamar el intestino? Bueno, pues mira, esa es una pregunta amplia. Hay varios tutoriales que yo he hecho de algo que se llama dieta FODMAPS. Es muy importante basarse en los alimentos de cadena corta de alta fermentación y evitarlos idealmente por 4 a 6 semanas. Carlos Javier, ¿qué no debes de comer para la inflamación del colon? Evitar los FODMAPS. Te invito a que vayas a YouTube, a mi canal, Medicina Nutricional, y pones dieta en el colon irritable. Y ahí te va a salir un video cortico, porque mis videos en YouTube procuro hacerlos precisos y concretos. Allí te va a salir cómo comer cuando sufre del colon. ¿Qué bebida recomienda para desayunar? Las bebidas vegetales, como la misma almendras, la quinoa, el amaranto, son óptimas. El chocolate es óptimo. Las infusiones de té verde son óptimas. Y el café, si te sienta bien, no sería problema para el desayuno. Sufro mucho dolor de estómago. He hecho muchos tutoriales sobre problemas digestivos. Te invito a mi canal en YouTube para que lo revises y así tengas más opciones. ¿Qué especialista debemos visitar para hacernos exámenes médicos? Ah, es una excelente pregunta, Andrew. Mira que los médicos que hacemos medicina de prevención, por ejemplo, en mi caso, que soy médico y nutriólogo, somos correctos para mandarte esos exámenes. El internista, el médico general, son los ideales como para hacerte esos paraclínicos. Desafortunadamente, en nuestras instituciones en salud, especialmente en Colombia, no van a mandarte todos. Pero si tú de pronto chequeas los exámenes que dije al principio, vuelves a ver el video, les tomas nota y vas a un laboratorio particular, te los pueden tomar. Mi estómago está muy difamado. Nelfielena, te invito a una consulta médica. Recuerda que el teléfono para citas médicas es 311-371-8996. 311-371-8996, pide citas allí para conmigo, yo con mucho amor te voy a ayudar a sanar tu estomaguito, a recuperar tu salud digestiva. Lo hacemos desde lo médico y desde lo nutricional. Las infusiones son buenas, a mí me gustan, Napi, a mí me gustan bastante. Yo prefiero infusiones de té verde o de hierbas medicinales por encima de bebidas dulces. ¿Usted recomienda la avena? Me dice MJ2000. A mí me gusta la avena. A mí me gusta la avena, idealmente, me gusta la avena en hojuelas, no me gusta la avena líquida, sino tratar de masticar, o sea, que sea en forma del cereal. ¿Doctor, el chocolate también es bueno para el desayuno? Sí, Albita, me encanta. ¿Los jugos verdes qué, doctor? Lisbeth, yo he hecho varios tutoriales demostrando que las frutas y verduras se comen, no se deben de tomar. Y quédate con este mensaje. El proceso de la digestión empieza en la masticación. Óyelo bien, el proceso de la digestión empieza en tu masticación. Debemos, debemos de masticar. ¿Doctor, qué opina del kefir? A mí el kefir me gusta. El kefir es escoger la leche, agregarle unos vacilos y junto con esto generar un yogur que genere, que tenga unos productos de alta calidad. A mí me gustan y es una buena opción. Lo que pasa es que hay que reconocer que cuando lo compres, ese alimento tenga más proteína que azúcar. Así es mejor. Hola, saluditos, me encanta ver tus historias tan lindas, mamá, fiamen, a mí también me encanta. ¿La leche dorada es buena todos los días? La leche dorada ya se refiere a la cúrcuma. Me gusta. Me gusta bastante. Doctor, tengo exceso de glóbulos rojos, ¿qué debo dejar de comer? Magi. Esa pregunta es buena. Atención. Esa pregunta es muy buena. Tengo la hemoglobina muy alta y los eritrocitos altos, los glóbulos rojos. Es decir que en medicina llamamos este concepto hemoconcentración. Está hemoconcentrada porque el hematocrito también debe de estar alto. ¿Cuáles son las personas que más tienen la sangre concentrada? Las que viven alturas, es decir, que viven más de 1800 metros de altura, que están por ejemplo en ciudades como Bogotá, en ciudades como La Paz, Bolivia, en Cusco, en ciudades muy altas. Allí, por eso ellos tienen los cacheticos rojos. Entonces tienen hemoglobinas. Pero doctor Oscar, yo no vivo allá, yo vivo en Cali, por ejemplo. Yo vivo en Pereira. O yo vivo en Lima. Son ciudades a nivel del mar. Cuando tú tienes la hemoglobina muy alta y estás a nivel del mar, lo primero que los médicos pensamos es que tú estés roncando. Que tengas una condición que en medicina se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, tareita. Si tienes los eritrocitos muy... Si tu sangre está muy concentrada, mi princesa averigua si está roncando. Y si está roncando, sugiírele a tu médico una polisomniografía, que es el examen del sueño. Kombucha me encanta. Me gusta la kombucha porque es una de esas bebidas, infusiones, que no solamente calman la ansiedad, sino que tiene un papel antioxidante importante. ¿Qué tomar para bajar el ácido úrico? Hice un video tan bonito en YouTube sobre el tema, pero te adelanto que además de las carnes rojas y los embutidos y todo esto, los jugos de fruta elevan mucho el ácido úrico. ¿Cuáles alimentos contienen omega 3? Los pescados, sobre todo, por ejemplo, el salmón, el mismo atún, el arenque, son ricos en omega 3. Los pescados de agua profunda, pero también la linaza también tiene omega 3. Es vegetal, pero también es válida. Las semillas de linaza son ricas en omega 3. Lo que pasa es que no se absorben igual. Es de mejor absorción las de origen animal. De noche es bueno comer fruta, no adril. La noche es para descansar. Cuando tú comes un carbohidrato, como son las frutas, lo comes porque supuestamente necesitas una energía porque vas a empezar a trabajar. O en el caso de los hombres paleolíticos, comían frutas por las mañanas porque eso les daba energía extra. Tú no necesitas comer energía extra porque tu cuerpo por la noche produce la energía que tú necesitas para dormir. Es por eso que por la noche uno no come ni frutas, ni harinas, ni bebidas dulces. Algo muy importante es que en sopita para engordar, escribí los secretos para una pérdida de peso exitosa. Y allí te demuestro cómo desayunar, almorzar y cenar, los errores, que yo llamo errores de crianza, y por qué estamos ante la primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Recuerda comprarlo en Amazon si no estás en Colombia. Recuerda comprarlo en la librería nacional aquí en Colombia. He hecho, y recuerda pedir citas al teléfono 311-371-8996. 311, y si estás fuera de Colombia pones más, 57, 311-371-8996. Atención, he hecho el mejor tutorial del 2020. Por lo menos, eso lo siento yo, espero te lo haya transmitido a ti. Te pido el favor que lo compartas. Llévalo a tu perfil, compártelo a tu suegrita, a tus tías, a tu familia. Díganle que miren este video que el doctor Oscar David habló de los alimentos inocentes que más inflaman el cuerpo y que debería suspender. Y diles que lo intenten por un mes. Puede ser en enero. Tu abuelita sufre de muchos dolores. Díganle, abuelita, en enero vamos a hacer este plan de nutrición que el doctor subió a sus redes sociales, dieta mediterránea, que la subo mañana y mira el video que hizo el doctor. Hagámoslo por 30 días y evaluamos en 30 días. Y en 30 días me escribirás y me dirás los resultados. ¿De acuerdo? ¿Prometido? ¿Sí? Tienes muchos carazoncitos aquí y muchos carazoncitos acá. Muy bien. Para despedirme decirte gracias por acompañarme. Fueron más de 700 personas en Instagram y llegamos a más de 200 en... Perdón, más de 700 en Facebook, más de 200 en Instagram. Eso me hace muy feliz. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y ese bien es preparar estas charlas. Ese bien es llegar a tu vida y a tu corazón. Gracias a cada uno de mis pacientes que asisten a mi centro médico o que piden citas conmigo vía online. Gracias a todas las personas que han asistido a nuestro simposio que hicimos la semana pasada. Y prepárense que se viene... Algo extraordinario. Se viene una academia. 2021 viene con academia. O sea que se vienen cosas mágicas. Y va a ser algo muy económico que yo sé que va a servir muchísimo a la comunidad. Primera academia virtual de Come Conciencia creada para ti. Primera academia virtual de Come Conciencia creada para ti. Que te cantan todos estos temas. Te quiero mucho. Que Dios siga bendiciendo tu corazón. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Gracias por acompañarme. Comparte mi video. Recuerda pedir cita conmigo. Recuerda comprar mi libro. Te quiero mucho. Y... ¡Chao!